Hemos causado mucho daño al planeta, pero yo creo que ya es la hora de ir pensando en cambiar las actividades económicas. Todos hemos vivido de la minería y hoy creemos que no es la única salida, que hay otras alternativas para sobrevivir en este planeta. Lo que estamos haciendo es la rehabilitación de áreas, enseñándole a la gente cómo cuidar los bosques, cambiar un poco la cultura nuestra. Hoy en Puerto Claver respiramos un ambiente diferente, el aire es más fresco y lo más importante es que hemos podido ir recuperando nuestra fauna y nuestra flora. Tenemos un aproximado de 2 millones de árboles que se han sembrado. Se han sembrado oportunidades, la gente ha visto el cambio que se ha ido transformando, tanto la mente como la situación económica de la gente. Yo sé que de aquí a 20 años va a ser diferente, vamos a respirar aire puro, la gente va a poder tener una calidad de vida mucho mejor que la que hoy se tiene.